Vamos a ir con el maestro Manuel Abrán Pulido Varela, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. ¿Qué tema trae el maestro ya al cierre de este espacio? Bueno, las aguas acrecientan y el río se desborda. Vulnerabilidad y riesgo en los pueblos del río Yaqui durante las inundaciones de 1904 y 1905. Un trabajo de investigación del maestro, donde pues lo vamos a cuestionar, ¿por qué fueron importantes históricamente estas inundaciones en 1905? ¿Qué estaba pasando en el porfiriato? Otras las preguntas. Maestro, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, maestro, lo escuchamos. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Platíquenos, maestro, ¿por qué fueron importantes históricamente las inundaciones, estas que tratan en su investigación de 1904 y 1905? Bien, las inundaciones son importantes históricamente porque también, al igual que otros procesos históricos que pueden ser económicos o políticos, moldean o transforman las conciencias y a su vez también inciden en estos procesos que acabo de mencionar, procesos políticos, económicos, en medio de desastres, obtienen un significado diferente y son importantes también por el presente, ¿no? Por ejemplo, al tratarse de un asunto también que depende del clima o del medio ambiente, al estar en una sequía como la que estamos ahorita, pues al ver la historia, uno se da cuenta que, pues, estos ciclos que antes tenían, no sé, cierta estabilidad climática, pues ahora se están volviendo cada vez más intensos y, bueno, cada vez más la acción del ser humano incide en estos cambios, ¿no? Claro. No, no, lo escuchamos, adelante. Ah, y en las inundaciones de 1904 y 1905, si bien todavía la acción humana no es un factor muy poderoso para influir en el clima, sí tiene efectos en el Valle del Yaqui, ¿no? Las personas del momento, las que están ahí, las que viven en esa región. ¿Qué estaba pasando, eh? Era el porfiriato, ¿eh? ¿Y qué estaba pasando en esos últimos años del porfiriato? Caray, estaba a la vuelta de la esquina la cuna de la revolución en Cananea. ¿Qué estaba pasando precisamente en el Valle del Yaqui? Claro, precisamente el Valle del Yaqui, en ese momento, bueno, todo el estado de Sonora, podemos decir que estaba teniendo una especie de desarrollo económico, el Valle del Yaqui, su desarrollo estaba paralizado en parte por la guerra. Hay que recordar que desde que inició el porfiriato, bueno, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Fomento, había concesionado a particulares tensiones de tierra del valle, declarando las baldías, ¿no? Que obviamente causa un conflicto, pues porque baldías realmente no estaban, es la etnia que tiene siglos ahí, ¿no? Entonces, en este contexto de 1945, la guerra ya había pasado a un proceso de deportaciones, ejecuciones sumarias de Yaqui, ¿no? Sí, sí, es cuando se da estas grandes desapariciones masivas por lo que es juzgado Porfirio Díaz, y que le cuesta no regresar sus restos a México, ¿eh? Cuando se dio aquel debate, pero bueno, cerramos paréntesis para seguir con esta parte de la historia. Exacto, sí, y bueno, este desastre, estas inundaciones de 1945, en este contexto, son interesantes por una razón, bueno, varias razones, ¿no? Una que a mí me llamó mucho la atención es que precisamente por estas deportaciones y esta colonización agresiva en el valle, había muy pocos Yaquis en el valle. Sí, es la primera vez, bueno, o el primer, porque no hemos investigado otras inundaciones todavía, pero digamos que tenemos el registro de una serie de inundaciones que afectan a personas que no son Yaquis, a nuevos colonos, y no solamente militares, ¿no? Porque había militares también colonizando ahí, sino de diferentes particulares, ¿no? ¿Qué evidencia quedó de este desastre? Vaya, más allá de cómo fueron las inundaciones, ¿qué evidencia quedó de este desastre? Y por qué la importancia, ¿no?, de estudiar históricamente estos sucesos o hechos de la naturaleza, que tienen un impacto naturalmente en el ser humano y en su economía, en su política, en todo. Claro. Algo muy importante también es de evidencia, digamos, física. Bueno, yo, con las pocas personas que he llegado a hablar, en algunos lugares del Valle del Yaquis hay marcas de agua, ¿no? Sí, claro, había, pues, de 100 años, sí. ¿Recuerdan, te saben decir de qué año fue esa creciente? Ah, mira, el agua en este año llegó aquí, es decir, quedan esos marcas. Ahora, históricamente, historiográficamente, resulta interesante que estas fuentes de donde yo saqué la información son telegramas. ¿Qué curioso? Antes de eso, las inundaciones en el Valle del Yaquis quedaban registradas en cartas, memoria, prensa, recuerdos, pero aquí estamos hablando de que también, recordamos que el telégrafo fue un invento de finales del 2019. Sí, 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 correcto. Es una nueva tecnología de la que se... Y dentro de estos telegramas, es que me llama mucho la atención, ¿no? Porque tenían que ser muy cortos, si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuántos telegramas analizaste? ¿Dónde los encontraste? Y alguno que te acuerdes, porque eran unas cuantas palabras. Claro, bueno, yo como yo las transcribí todas, no recuerdo exactamente cuántos son, pero son 16 cuartillas que ya has de contar. Que salieron de esos telegramas. Que yo las transcribí de telegramas y algunos más. A otros, eso los encontré en el archivo general del estado de Sonora. Casualmente, yo asistiendo a una investigadora que trabajaba en el área, no estaba trabajando en inundaciones, aunque ella, este... Esther Padilla trabaja con el agua, ¿no? Sí, claro. Yo estoy investigando y me las encuentro. Y, pues, inmediatamente me llaman la atención y de ahí empiezo yo a... ¿Dónde está investigando? Y, bueno, este telegrama, recuerdo mucho este telegrama donde el hijo de Lorenzo Torres, el militar que estaba, digamos, el jefe de zona militar, que se encargaba de hacer tanto la campaña militar como incluso la repartición de tierras, se encontraba extraviado de la transcripción. Y su hijo, un comerciante, Aureliano Torres, pues captamos la atención psicológica. Al momento, preocupado porque no está su papá, le manda una carta al gobernador del estado, que es Luis Antonio Torres, y le contesta Alberto Cubilla, secretario del... Lamento informarle que el gobernador está en campaña con los yaquis. Entonces, el gobernador también es como por ahí, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Nos hace falta tiempo para desglosar, Manuel, pero me comprometo a tener una entrevista más. Por lo pronto, Manuel, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Claro, este trabajo se puede encontrar en la biblioteca del Colegio de Sonora, en el depositorio ahí, hay poquitos. Y bueno, yo también le estoy diciendo, yo la puedo proveer, si alguien le interesa, Manuel Abraham, ahí en Facebook, y estoy dando un taller para el Ixon. El Ixon acaba de abrir talleres de historia, lo quieren hacer una materia optativa, y ahí yo aprovecho para hablar intensivamente de él. Sí, les interesa también, se pueden inscribir de 15 años en adelante para todas las personas. Perfecto. Pues felicitar de Manuel, y vamos a estar en contacto, Manuel Abraham Pulido Varela, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Me comprometo a entrevistarte una vez más, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, sí. Quedo pendiente. Gracias.